Cruz Roja Española ha lanzado recientemente un llamamiento urgente de ayuda ante la escalada del conflicto en la Franja de Gaza. En las últimas semanas la situación se ha deteriorado gravemente y está afectando de manera particularmente dolorosa a la población civil. El objetivo del llamamiento es la recaudación de un millón de euros para poder reforzar la atención sanitaria a través de los servicios de ambulancias, centros de salud y hospitales de la media Luna Roja Palestina. Materiales como medicamentos, combustible e incluso personal sanitario son necesarios de manera urgente. Desde Cruz Roja Española tenemos un objetivo de recaudación de al menos un millón de euros para atender las necesidades sanitarias básicas de 60.000 personas durante los próximos seis meses. Es importante destacar que independientemente de la fecha de la finalización de las hostilidades, las necesidades humanitarias van a estar ahí, van a estar en el terreno y vamos a tener que seguir trabajando durante mucho tiempo posterior al CESELFO, al alto fuego. La Media Luna Roja Palestina ha declarado estado máximo de emergencia humanitaria en todas las subdelegaciones en la Franja de Gaza, con todo su personal en la zona trabajando para cubrir 24 horas al día, siete días a la semana. Sus casi 40 ambulancias han trasladado desde el inicio de la operación al 60% de las víctimas, heridos y fallecidos. Sus dos hospitales en la zona apoyan directamente a los hospitales del Ministerio de Salud palestino, mientras continúan prestando atención a enfermos crónicos. Los principales materiales que se están distribuyendo ahora mismo están relacionados con refugio, con alojamientos, todos los materiales relacionados con colchones, mantas, todos los plásticos para personas que han perdido las viviendas. Y además, el principal sector de intervención que tiene la Media Luna Roja Palestina, que es la atención sanitaria en emergencias, también se están intentando hacer llegar medicamentos, materiales médicos para los hospitales, para las ambulancias, para los centros de salud. El Comité Internacional de Cruz Roja está intensificando su diálogo con las autoridades israelíes y palestinas. Su objetivo es que tomen todas las precauciones posibles para amparar a la población civil de las consecuencias de las hostilidades. Asimismo, recuerda a todas las partes su obligación de respetar y proteger al personal médico, ambulancias e instalaciones médicas, de acuerdo al derecho internacional humanitario.